A fin de no incurrir en delitos electorales, el secretario de Desarrollo Social y Económico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Rubén Treviño Ávila, confirmó que los programas y jornadas sociales del municipio serán suspendidos a partir del próximo mes de marzo. Como parte de los lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral INE, debido a que muchos de los programas provienen del gobierno federal a través de la Sede Sol, detalló que todas las jornadas sociales sin excepción alguna serán detenidas debido a que así lo establece la Instancia Electoral Federal. Treviño Ávila indicó que por ahora los programas de apoyo social continúan de forma normal y se aprovecha el tiempo para informar a los beneficiarios que en marzo serán suspendidos los apoyos y reactivados hasta el próximo mes de junio. ¡Gracias!